La educación, vamos a dar un saludo a Edwin, que está cumpliéndose sus 55 años. Mi esposa, Mayra, familia Márquez, también un saludito desde allá para la familia Cruz. Nos aprecia mucho y un ratito más vamos a tratar de cincasearnos para que se pongan a bailar para el baile. Nos mandan con mucho para que puedan sabotear. Ese tipo de company, el enemigo cruzada, porque no se porta a un barco. Lo que te monta en el barco. H warto hacer un amigo. Ten un saludo a terceras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira más porque nos animamos a montar el toro! Está bien, está bien, está bien. ¿Ya saben cómo me pongo? Mi nombre es Benny y es mi primer sol. Y yo soy el primo de los compañeros. ¿Y al rato? Es todo, miren. Por si se pierde. ¿Y me pierdo? En el alcohol. Al rato va a salir, pero volando. No pasa nada. 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 Mi nombre es López. Es mi primer sol. Soy el primo de los compañeros. A ver, a ver, a ver. Mi nombre es Jonathan López. Y es mi primer sol. ¿Y tú qué eres? Y yo soy. ¿Qué soy de ti? Mi nombre. Mi nombre es. Mi nombre es mi hermano. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Yo? Si no lo ves mea, la foto es la bunge Art. La tiene sujeto. Yo soy el esposo de la bunge Art. Mi cumpleaños. ¿Qué te echo? Dile, dile. Dile, dile. Ahora sí. Ya me voy a ir. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Después de un shot. Ya se animó después de un shot. vamos con todo dura así como le hiciste esta noche eso es peligro El libro de la foto es... Mi Jota puede estar ahí 10 de la noche, mi Jota. Y no lo va a tomar. Oh, ya se está animando después de un shot. ¿Estás animado después de un shot? Hey, mamá no le grabas el ladito de mi cajetina. Jajaja, ¿dónde estás? Abajo. Jajaja. Y no cayó mi foto. He wished you could help keep your kids protected by the way. Después de un shot acaba de animarme nomás. Buenas noches. Buenas noches, en el día de hoy. Y. 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 ¡Aquí no se va pesando! ¡Aquí hay trompedas! ¡Aquí no se va! ¡Aquí no se va! ¡Me cansó! ¡La cumpleañera! ¡Vamos! ¡Aquí no se va! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí no se va! 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 ¡No creen que se cayó! ¡Así baja mi comadre! ¡Así baja! ¡No se caló! ¡Aquí no se va! 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 ¡Mा thinking back! una mano eso eso ella tuvo experiencia en su rancho eso 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 yo les dije que no se había caído que iba a caer usted es macho caiga 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 es todo ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Mejor que me haga daño a mi Ya, pues ya, ya Ya subió todo ya No, 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 está igual Usted, usted iba a pagar Pues es que me están dando de benaranjado Pero no puedo, pero ya que voy a tomar Que sea del bueno Quiero de este Mi papá, ustedes me quieren dar jugo Yo no quiero de ese jugo Ya puede, dale, dale, dale Me van a regañar ¿Quién me va a regañar? Aquí está tu esposo Cinco minutos, cinco minutos Ay, yo dije que no Ahora pégame el agua ¿Qué? Esa es dos pociones Con esta me voy a bombistar Ya, no, se bombita Me van a regañar el primer ¿Con cuántas botellas de agua me lo bajo? Con tres Eso, eso Con cuatro horas De mañana cuando los separe ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!